Está ahí, en la JJ Valle, así que es el lugar donde se tienen que ir a hacer las presentaciones. Ustedes le recomiendan que vayan directamente a Fiscalía. Y lo que pasa es que si no, mediáticamente vos siempre, es muy fácil tirar una media al ventilador. Entonces vos tirás la media al ventilador y se salpica para todo, porque salpica todo, toda una gestión. Entonces bueno, si realmente tienen pruebas, si ellos creen que es así, sus abogados le han asesorado como corresponde, sus asesores políticos le han dicho que tienen que ser así, que vaya a la JJ Valle.